Hoy emitiremos la última nota que registramos durante el acto por el Día Internacional de la Mujer, donde la ONG de Zona Norte, propuesta mujer, distinguió a distintas personalidades. Y la última distinguida que tuvimos fue Illa Escribano. Illa Escribano es la mujer que recibió el primer documento con identidad autopercibida. La verdad es que el mensaje de Illa es un mensaje de esperanza, es un mensaje de aceptación, es un mensaje que invita a que cada uno sea y responda a su propia esencia, a permitirse ser feliz de acuerdo a las propias decisiones y no tratando de pertenecer a los parámetros de una tribu. Hoy tuvimos ejemplos de mujeres que tienen compromisos solidarios, sostenidos en el tiempo y también en la inclusión. O sea que lo que queremos es que despierten otros corazones, en esta sala que fue bajo protocolo pero estuvo colmada, que en esta sala despierten otros corazones que se animen, otras Illas, otras Geraldines, otras Agustinas que se animen, porque de este modo y con estas mujeres, con esta lúcida inteligencia, con esta férrea voluntad y con el gran amor que ellas ponen, se puede hacer mucho. Si multiplicamos estos ejemplos, creemos que nuestra sociedad se va a transformar en lo que de verdad queremos, una sociedad amplia, una sociedad más justa e inclusiva y también con oportunidades, con igualdad de oportunidades para todas y todos. Y tengo un documento ahora que representa mi identidad y es un documento que me permite llevar una sonrisa en mi rostro. Todos los seres humanos podemos y tenemos el derecho de sonreír y es nuestro trabajo asegurarnos de que cada persona de esta sociedad tenga una sonrisa en su cara, sea como sea, y que cada persona sepa que así como es, es única, irrepetible, preciosa y hermosa. A mí me pone muy feliz todo esto, no solamente por mí, porque en unos años yo ya no voy a estar más acá. Como le decían los abuelos y las abuelas, estamos en un salón de los pueblos originarios. Cuando entro en el largo sueño, como le decían, por ejemplo, a las culturas nahuatl del antiguo México, no voy a estar más, pero todo esto que estamos haciendo como un equipo, no importa de las banderas políticas, religiosas, de nada. Esto es lo que nos une es el amor. Soy muy poquito, atiendo a algunas personas como psicoterapeuta, pero mis principales actividades no pasan por la medicina de manera tradicional, digamos. También soy música, tengo un proyecto que se llama Indra Mantras. Hace muchos años que guío y que enseño yoga, meditación, conocimiento védico. También soy escritor y periodista, estoy escribiendo un libro sobre mi biografía. Doy talleres de inclusión y diversidad en empresas. Bueno, a eso me dedico. Estoy muy feliz por el reconocimiento, me siento honrada y lo que más me gusta es que me da la posibilidad de expresarme y compartir y enviar un mensaje al mundo y decirle al mundo que cada persona, así como es, es única y repetible y hermosa. Y no se trata de encajar, sino que se trata de florecer. Y estamos yendo hacia un mundo donde cada persona pueda expresar su individualidad libremente, sin necesidad de que su existencia implique provocar a nadie y que pueda tener los mismos derechos que cualquier otra persona y que por ser como es, pueda ser feliz.